Muy buenas tardes amigos y amigas del canal del huerto del cura os tenemos un poquito abandonados, es verdad lo sabemos pero es que estamos terminando la campaña de poda y tenemos necesidad ya de acabar y estamos un poquillo mal liados de lo que es de costumbre y por eso la verdad que tenemos incluso el huerto descuidado y bueno, vamos a grabar este pequeño vídeo donde, bueno, queremos mezclar varias cosas ahí como siempre, como es nuestro estilo lo primero estamos ya recogiendo todas las semillas de tomate que sacamos por fermentación nos falta nada más que una variedad que ya tenemos ahí fermentando y el resto las tenemos aquí ya secas para embolsar ¿de acuerdo? entonces nos vamos a poner a eso vamos a ponernos también a limpiar nuestras herramientas de trabajo que es algo que, bueno, también es interesante de ver porque la herramienta es una parte fundamental de nuestro trabajo diario ¿vale? entonces pues queremos hacer ahí un poquito de hincapié en ello la cebolla ya le hemos dado la vuelta a los rabos hemos quebrado hacia el otro lado y va todo bastante, bastante bien las coles, ahora nos daremos una vueltecilla por ahí por el huerto así que ya enseguida estamos con vosotros que tenemos muchas cosas pendientes tenemos que hacer la lombricompostera tenemos que hacer el sistema de riego y abonado por Venturi y bueno, seguir organizando el huerto para otoño pero es verdad, os digo, nos queda una semana nos queda esta semana que viene y ya agosto nos lo vamos a tomar totalmente de relaj, entre comillas para visitar todos los huertos que tenemos pendientes por visitar las personas que nos han llamado, a las personas que tenemos que ir y para ir ultimando todos los pedidos que estamos organizando lo tenemos genial este año, lo estamos haciendo muy bien os repito, seguimos llamando gente, seguimos llamando personas nuestro número de teléfono con el que estamos llamando termina en 748, de acuerdo entonces cuando veáis el número que no conocéis pero que termina en 748 somos nosotros de acuerdo, pues nada, venga pues vamos a terminar de envasar las semillas y nos vamos a poner a hacer un poquito de cava aquí como bien podéis observar, tenemos todo súper enreado pero es por eso, porque vamos siempre corriendo, vamos a contrarreloj este abono es buenísimo muy pero que muy bueno es un abono súper completo bueno, pues aquí tenemos todos los envases con las semillas que tenemos preparadas para envasar las tenemos cada una en su caldereta le hemos ido dejando secar al sol y ahora las tenemos listas para meterlas en sus bolsas herméticas y tenerlas para esta primavera que no vamos a comprar tomate las vamos a hacer todas nosotros ya no queremos que nos pase lo de este año estamos muy enfados con eso pero bueno, fijaros que follón tenemos aquí vamos a ello bueno, hemos seleccionado 5 variedades de tomate que a nosotros, bajo nuestro punto de vista son las que nos merecen la pena de todas las que nos trajimos de Limida el Instituto Murciano de Investigación Agrario y bueno, tenemos aquí la flor de baladre de alguazas el gordo murciano bueno, noria grande que es nuestro y negro de gramón y también tenemos una variedad que se llama verdal que también la vamos a guardar que es la que tenemos ahora mismo en remojo, ¿de acuerdo? aparte de dejar algunas semillas del cherry bombilla amarillo pero muy poquitas porque tampoco es un tomate es un tomate más bien tenerlo por, bueno por gusto de tener ese tomate pero no es que sea, digamos, nada que merezca la pena resaltar ni nada es un tomate por tenerlo por capricho de decir, bueno, tengo ahí el tomate este amarillo y tal bien, entonces pues lo que tenemos aquí ahora mismo es este que sería el gordo murciano vamos a poner su bolsa aquí noria grande este será negro de gramón vale, y este es el flor de baladre de alguazas pues entonces ahora simplemente lo que vamos a hacer va a ser en esta bolsa hermética ¿vale? primero nosotros deshacemos bien la semilla porque se queda ahí toda pegada de haber estado mojada pero se queda queda muy bien y ya la tenemos lista para para envasarla ya os digo que nosotros este año vamos a optar vamos a optar por hacer nosotros nuestras propias plantas ya no sabemos si la haremos nosotros aquí en en Almahara como se dice toda la vida o la mandaremos a un semillero de confianza a que nos la hagan en alveolo realmente en alveolo queda muy bien y es muy cómodo de trasplantar y sobre todo es muy cómodo cuando alguien nos pide planta de enviarle planta nuestra directamente bueno pues ya tenemos aquí aunque parezca que poca aquí hay por encima de las mil semillas seguro 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 casi segurísimo bien pues ya tenemos una pues así vamos a proceder con todas una primero después la otra tal y las vamos a dejar todas envasadas bueno pues ya tenemos aquí envasados todas las semillas listas para a final de diciembre primero de enero empezar a de las que menos hemos guardado ha sido de verdad y cherry bombilla porque realmente son tomates este es interesante pero tampoco es que sea ninguna cosa del otro mundo pero si noria grande negro de ramón flor de baladre y gordo murciano se han comportado de maravillando unos tomates muy buenos sabor de tomate auténtico textura buena poca semilla poco cardoso piel muy fina lo que andábamos nosotros buscando para intentar este año que tendremos el invernadero en funcionamiento poder intentar sacar algún clon cruzando los polen de de algunos de estas variedades para ver que conseguimos hola pancho buenas tardes ya están los cohetes por ahí ya está cagado de miedo por el chicho bien pues como os decía al principio del vídeo nosotros vamos a seguir por aquí haciendo cositas ahora haremos un vídeo de cómo desmontar de cómo desmontar un segundo de un cerro de estos de cómo el iniciador de esta variedad pero lo haré en otro vídeo pero no hacemos una canción es verdad que los vídeos que superan los 10 minutos algunas veces si no son de algo muy concreto pueden ser tediosos entonces pues vamos haciendo eso deciros que vamos a volver a meter ahora algunos vídeos cortitos con los listados de los árboles con el correo donde tenéis que enviar los árboles sobre todo en los correos que nos enviéis no olvidaros de poner nombre dirección código postal y teléfono porque a todas las personas que nos envíen correos con pedido de árboles a toda situación las vamos a llamar por teléfono ¿de acuerdo? vamos a llamar por teléfono para explicarles cómo procedemos cómo hacemos los envíos cuándo se empiezan a hacer los envíos qué tienen que o sea sobre todo en los árboles de tres variedades que son encargos puntuales que son no tenemos unos poquitos pero eso están reservados todo eso lo hacemos por encargo ¿vale? entonces al final de este vídeo meteremos otra vez el listado de árboles y bueno lo vamos a repetir no al final de este vídeo nos vamos a hacer un vídeo específico para eso y así no nos liamos vamos a hacer y lo vamos a meter varias veces para que lo tengáis presente y así bueno que sea agilizar eso lo máximo posible pues nada ya habéis visto que tenemos nuestras semillas envasadas luego también empezaremos a enviar semillas tanto de esas como de cebolla y de cualquier otra planta no obstante nosotros a primeros de marzo hablamos siempre de la zona cálida mediterránea y cálida de Andalucía empezaremos a hacer plantas para enviar pero pero no o sea no sirve para todo el mundo porque por ejemplo cuando nosotros plantamos aquí los tomates o sembramos los tomates la gente de Salamanca la gente de Toledo la gente de León no puede sembrar porque o ellos plantan luego ya en mayo prácticamente cuando nosotros ya estamos empezando a coger los primeros tomates entonces eso siempre lo tenemos que tener en cuenta tanto nosotros como vosotros ¿de acuerdo? pues dejamos aquí este pequeño vídeo de cómo hemos guardado las semillas de tomates que mucha gente nos decía de si vamos a tener semillas sí sí vamos a tener semillas y nos vamos a poner a limpiar nuestra maquinaria hasta luego